El pueblo de ninguna manera queremos que se reuniera en el conflicto social, somos guanjabandinos. El pueblo minero y el que está en contra de este proyecto son nuestros hermanos de guanjabando, debemos vivir en paz y armonía. ¿Pero qué nos está llevando a esto? Nos está llevando el gobierno central. Usted sabe que el proyecto minero Río Blanco lo tiene como prioridad el gobierno del presidente Kuchirki. Todo tiene que tomar en cuenta también la decisión de los pobladores, de las sociedades, tener en cuenta que el proyecto minero Río Blanco se encuentra en una zona frágil, en haciendas de agua, de páramos, y nosotros no podemos ser asignados a la inversión extranjera, pero debe darte donde existen las condiciones, ¿no? Más no en zona de río. Esto afectaría enormemente al proyecto Olmos, afectaría enormemente al proyecto Alto Piedras, porque si nosotros desforestamos, nosotros destruimos esta grandeza que nos ha dado Dios con los páramos y la enorme vegetación que hay en esta zona, ¿cuándo deberá aguantar los proyectos posteriores o grandes proyectos que el camino incursa el gobierno? En esto tenemos que atender a los patrimoneros. Yo creo que somos de Guajabamba, los ciudadanos tendrán que entendernos que no somos ajenos al desarrollo, sino que tienen que escuchar también a la población que con justicia están defendiendo su tierra, que la consideramos nuestra madre. Muy bien, gracias. No sé si muy bien tienes las palabras finales para ir terminando esta pequeña entrevista aquí a través de Radio Cutivalud. Muy bien, las palabras finales. Sí, bien, bueno, agradecer a todos y los compañeros que han participado en esta entrevista. Queremos decir que los acuerdos están claros de nuestros hermanos que han venido de la provincia de Ayabaca, de que hay un acuerdo, por ejemplo, de hacer una movilización tanto provincial en Ayabaca como también regional. Como ya lo acababas de decir, acá no existe una oficina legal, pero sí sabemos que hay una oficina ilegalmente. Por eso queremos decirle, y bueno, decirle a los hermanos de Piura que también, como ya lo acaba de decir el compañero de Guancabamba, esto va a afectar enormemente mucho más al valle, a los valles de Camo Grande, San Lorenzo, y el mismo Piura porque el agua dulce baja de acá arriba, ¿no? Entonces que tomen conciencia que nosotros estamos en pie de lucha por defender nuestros páramos y nuestra, más que todo, nuestra agua, porque es la vida para todos. Muy bien, pues estas han sido las declaraciones de dirigentes que vienen participando en el Congreso Provincial de Rondas Campesinas. Palabras finales de Ernesto Vela Carrasco. Bueno, agradecerte, Gerardo, y agradecer a Radio Guti Balú, y desearle lo mejor a los dos compañeros y hermanos ronderos de Ayabaca, que en el día de hoy están disimando a su mejor dirigencia provincial. Y, bueno, hace unos días nomás en el aniversario provincial tuvimos la visita del señor presidente del Poder Provincial, que es natural del Instituto Guarmaca, de Guancabamba, el doctor Duvier Rodríguez Sineo, quien se ha reunido como dirigente ronderos y se ha fortalecido este trabajo ronderos. Él ha reconocido el trabajo que realizan las organizaciones de base, en este caso de las reuniones campesinas, y cuántos de ahorros le están dando al Estado. Usted sabe que las reuniones campesinas no cobran por administrar justicia, solucionan sus problemas, lo hacen rápido, y es una justicia práctica y reeducadora. Y él ha felicitado eso, que cuánto se está ahorrando al Estado peruano y el trabajo de las reuniones campesinas y que tiene que seguirse fortaleciendo. Más bien, existe el compromiso del presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema de la República, la facilitación a los señores jueces, porque muchos de ellos aún no entienden todavía lo que es la justicia campesina, la justicia comunal, a través de sus costumbres. Muchas gracias, un saludo para toda la región peruana. Muy bien, pues, esto ha sido la grabación, como me voy a repetir, de los señores de Rondas Compesinas de la Recientura. Desde Ayabaca, Gerardo Chamba, adelante, adelante, en el estudio central. Sí, bien.